Muy bien, Juan Carlos, volvemos al fútbol, nos quedamos enganchados con lo que decía la abuela Ema, ¿no? Sí. De ese cara a los 100 años, una copita en invierno chiquita de caña. Buen consejo. De caña. Salo consejo, ¿no? Y aparte es hincha de Huracán. Sí. Y Huracán cumplió hace dos años, 100 años, prácticamente nació con Huracán, con el club que llevan en su corazón. Bueno, vamos a ver qué pasó con Vélez, porque ahora resulta que el torneo, cuando faltan cuatro finales, tiene un solo puntero. Sí, faltan cuatro finales, ¿no? Y acá no se pueden perder puntos, de hecho Vélez me da la sensación que perdió dos puntos, pero que igual se pueden recuperar, porque aquí nada está garantizado, ni siquiera para estudiantes de La Plata, cualquiera puede complicar a cualquiera. ¿Qué le dijeron ahí a César? Sí, ahí a César, claro. Es que se lesionó. Claro, se lesionó antes de comenzar el partido y tuvo que ser reemplazado. Y mira el pibe que lo reemplazó como sacó ese gol. Bien, bastante bien el chico, jugó bastante bien gimnasia, que bueno, de alguna manera le va encontrando Fernando Monetti, el arquero simplente de gimnasia, digo que Morant le va encontrando la vuelta, hay elecciones el próximo sábado en gimnasia de Gris Mala Plata. Obviamente el resultado va a depender de quién sea el nuevo entrenador, no creo que se apueste a la continuidad de Morant, que siempre es el bombero en este caso, el bombero que tienen todos los clubes, cuando no salen las cosas con el técnico contratado. Fijate que las situaciones más claras del partido, volviendo a los 90 minutos y el desarrollo allí en La Plata, tuvo que ver con un Vélez que siempre buscó que llegó mucho más claro, pero un gimnasia que ya no es tan fácil. No es tan fácil de ser vulnerado el equipo platense como se lo ha visto prácticamente en la mayoría de los compromisos del campeonato pasado y bajo la conducción de técnicos anteriores. Así que esto es lo que sucedía en el marco del partido en La Plata entre Vélez y Gimnasia, claro, obviamente con la opinión de los que estuvieron adentro. No se pudo. Equivocaron el camino, ¿qué faltó? ¿Cómo? Equivocaron el camino, ¿qué faltó? Bueno, hizo un gran trabajo gimnasia, ¿no? Por ahí dominaron el partido, pero no tuvieron esa tranquilidad en los metros finales para poder desequilibrar. No se dio, no se dio. Lo intentaron los muchachos. No, 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 llevamos lo que queríamos, quedan los tres puntos. No se hizo un buen partido, pero bueno, hay que seguir, falta mucho. Se ve que dominaron, pero no, le faltó la puntada final, ahí en los últimos metros no consiguieron desequilibrar. Sí, sí, no estuvimos claros en los últimos metros, como bien dijiste, y bueno, hay que corregir eso, tenemos una semana larga, y obviamente caliente, con bronca, pero hay que seguir. ¿Se lleva en un empate que sirve? Sí, sirve, sirve muchísimo. Esto nos va a servir para el envío anímico, y ojalá podamos seguir por este camino. Todo el mundo sabe el equipo que es Vélez, y bueno, la verdad que estuvimos bien ordenados, concentrados, y eso se vio reflejado en la cancha y en el resultado. Pero con Manfil y Vélez hicimos nuestro partido, y ellos en ningún momento pudieron quebrar las líneas nuestras, el orden nuestro, igual nos moríamos todos si hacía ese gol sobre el final Álvarez, inmerecido creo, porque si bien Vélez hizo el gasto del manejo de pelota, tampoco había hecho mucho mérito para ganar el partido, y eso es porque nosotros en definitiva fuimos los que llevamos al terreno que más nos convenía, ¿no? Y que le pone el pecho, Morán. Sí, además sería lindo que alguna vez un técnico interino que hace bien las cosas tenga la posibilidad de un proyecto a largo plazo, porque siempre... No hay tiempo. El monte de interino, por más que consiga resultados, después surge la figura de otro club para sacarte el lugar. Y de alguna manera me parece que Morán, como también lo había hecho Pompey, recordamos que en Boca no le fue absolutamente nada mal, pero Morán le puso el pecho y Gimnasia realmente no solo consiguió resultados, viene de una victoria, sino que sacó un punto importante ayer en condición de local, pero ante uno de los mejores equipos que tiene este campeonato, que es el Vélez de Ricardo Garek.